La Ruta de los Vientos es el nombre del Festival de la Cometa que se cumplirá en los 11 corregimientos y 20 veredas de Candelaria. Les tenemos la programación. El Festival de Cometas, la Ruta de los Vientos del municipio de Candelaria, se llevará a cabo durante todo el mes de agosto, con un recorrido que se inicia en el corregimiento de Cauca Seco y en la vereda de Domingo Largo. Los esperamos en la Ruta de los Vientos en familia, con sus cometas más creativas. El eje es temática libre, porque este año vamos a innovar. Cometas de todos los tamaños y colores serán las protagonistas en los 11 corregimientos y 20 veredas de este municipio. Un plan que está dispuesto para cada fin de semana de este mes, además de las diferentes actividades culturales que se realizan con las mujeres cabeza de hogar. Se ha trabajado por el tema cultura desde diferentes puntos, lo que ha sido la danza, lo que ha sido el arte, la pintura, el aprendizaje en personas cabezas de hogar. Este evento se realiza para aprovechar la temporada de vientos de cada agosto y también es un motivo para compartir otros espacios con la familia y los amigos. El festival será protagonista en la cancha principal de cada corregimiento y vereda. A continuación, la programación. 17 de agosto, Arsenal Triunfo. 19 de agosto, El Carmelo y El Cabullal. 20 de agosto, Villagorgona. 21 de agosto, Poblado Campestre. 25 de agosto, La Regina y Brisas del Fraile. 26 de agosto, Lauro y Gualí. Y el 27 de agosto, Candelaria.